Bajo un intervalo de seis horas, con el recorrido Ciri Turmo Señor Romero, conocerá la vida del obispo, que se ubica en diversos puntos estratégicos disponibles en la capital de El Salvador. Es un producto único en el país gracias a su valor histórico, que representa tanto a nivel nacional como internacional. En el centro de San Salvador, la capital salvadoreña, inicia el relato de uno de los personajes más emblemáticos que ha tenido el país. Nos referimos a Óscar Arnulfo, conocido popularmente como Monseñor Romero, debido a que fue un sacerdote católico considerado como uno de los defensores de los derechos humanos, por lo que fue nominado como Premio Nobel de la Paz en 1979. El centro histórico comprende el área donde inició la expansión de la ciudad. En ella está ubicado el Palacio Nacional, un sitio que en su momento albergó una serie de oficinas públicas. A un costado de esta construcción que data de 1911 está la Catedral Metropolitana, y frente a estas dos estructuras se sitúa la Plaza Gerardo Barrios, conocida también como Plaza Cívica y declarado como Monumento Nacional en 1980. Ubicada sobre la avenida Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo, es la iglesia principal de la Arquidiócesis Católica de San Salvador y es sede del Arzobispado Capitalino. En ella se guardan muchos relatos importantes que marcan la historia a nivel nacional. La semblanza de Monseñor es una de estas, debido a que es ahí donde descansan los restos del religioso. Un hermoso monumento de bronce, de 2 metros 50 de largo por 1 metro 80 de ancho, cubre con su sombra los restos mortales de tan ilustre cristiano. El escultor italiano, el ingeniero Paolo Borgi, elaboró esta obra de arte que representa a Monseñor Romero, durmiendo el sueño de los justos. En los cuatro vértices del rectángulo de la lápida de su sepultura, están de pie los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El obispo murió a los 63 años, al recibir un disparo mientras ofrecía la misa en la capilla del Hospitalito de la Divina Providencia, un 24 de marzo de 1980. Para continuar con el City Tour Monseñor Romero, nos trasladamos al Parque Libertad, precisamente a la Sexta Avenida Sur. En esa vía está construida la Iglesia El Rosario, una impresionante edificación que conserva un diseño arquitectónico moderno, con influencia europea y única a nivel del continente. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús es otro de los sitios que componen el trayecto, gracias a que el nominado al Premio Nobel de la Paz del 79 ofreció diversas eucaristías en ella. El Centro Histórico Monseñor Romero, instalado en el Hospital Divina Providencia, abre sus puertas para mostrar la casa en la que vivió el oriundo de San Miguel, siendo arzobispo de San Salvador hasta su asesinato en la capilla de este hospital. Bajo el título Romero, Voz y Mirada, se exhibe en el Museo de la Palabra y la Imagen una serie de retratos, revistas y documentales de Monseñor Romero, que nos presentan una reseña de sus viajes y su afición por la fotografía. Este tesoro comprende la recopilación de imágenes que fueron capturadas por el personaje salvadoreño hace más de 50 años. En la exposición se aprecia una pequeña caja en donde el religioso guardaba más de 400 diapositivas fotográficas. Muchos de los habitantes salvadoreños aún recuerdan con amor las palabras de este célebre arzobispo. Muestra de ello son las series de monumentos e imágenes que le hacen honor a este reconocido personaje. En el Museo Nacional de Antropología, Dr. David J. Guzmán, el pintor salvadoreño Antonio Bonilla diseñó un mural con base en un concepto figurativo, donde se pueden reconocer con facilidad los retratos de memorables participantes de la historia, como los próceres, Monseñor Romero, los sacerdotes jesuitas, Prudencia Ayala, entre otros. Continuando con el recorrido, se instala como punto de visita el Centro Monseñor Romero y Museo de los Mártires, que está situado adentro de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Acá se exponen una serie de importantes objetos personales que pertenecieron al arzobispo romero. El Paseo El Carmen, sitio disponible en el municipio de Santa Tecla, es un excelente lugar para proseguir con la recopilación histórica. Es considerado punto de la ruta por la parroquia que lleva el mismo nombre, un vestigio arquitectónico del siglo XIX. Este templo comenzó a construirse en agosto de 1856 y posee un característico estilo neogótico. Los visitantes podrán apreciar las bellas calles de Cleñas y disfrutar del agradable ambiente que ofrece cada uno de los cafés que están instalados en la zona. El City Tour Monseñor Romero finaliza en el Santuario Bautizado en el Nombre del Religioso, instalado bajo el techo en el que habitan las hermanas Elvira y Leonor Chacón. Nosotros vivíamos en San Julián. Mis padres tuvieron 13 hijos y cuando nos venimos para acá, éramos nueve. Nos venimos en el 52 de allá, con mi mamá, con la gran familia, así, que la conocieran, pasando dificultades. En eso nos dieron una, nos dieron esta casa aquí en Lima, donde esta casa. Y entonces, como mi madre era cocina, pues era cocinera, ella se dio a dar con las personas aquí, que tienen dinero y todo para ofrecerle sus servicios. Así fue como empezamos a sobrevivir un poco aquí mejor, ¿verdad? Pero de repente, cuando nos dieron esta casa, dispuso mi mamá a abrir una puertecita allí donde está la refresquería. Y a mí se me ocurrió empezar a poner una mesita con botete fresco, que era fresco de horchata y de fruta. Pero yo le digo a mi mamá, voy a poner fresco de cebada, a ver si se vende. Así es la pues, me diría, puse el fresco de cebada. Y la gente cuando la empezó a probar, ya no pedían otro, casi no iban otro fresco, solo cebadas. Y así, poco a poco, fue engrandeciéndose, ¿verdad? Fue la gente ya conociéndonos más y ya empezamos a hacer pastelitos, hacer cosas de pan y todo eso. Así nos fuimos, nos fuimos ya. Nos fueron reconociendo la gente aquí, ya pusimos la refresquería en forma y todo. Y así, pasamos al año 63, vino un sacerdote de allí, de la iglesia del Carmen, que era amigo de mi hermana Elvira. Y dijo, yo le voy a traer un muchacho, dijo, para que me le enseñen a hacer estos pastelitos. Y resulta que cuando él vino, pues, el que le enseñaba hacer los pasteles era yo. Y, pues, cuando sentimos, pues, nos enamoramos. Todo era allá, ya él, pues, dejó allí a los jesuitas. Y se fue otra vez con el Padre Romero, porque él había sido acólito de Monseñor Romero, cuando él era sacerdote. Entonces, él se fue de vuelta para allá, para donde Monseñor. Y ella me mandaba cartas, telegramas y todo. De repente se vino a trabajar aquí y ya, pues, tuvimos una relación así, más cercana. Nos pusimos casarnos en noviembre del 63, el 9 de noviembre de 1963. Pero, este, unos 15 días antes yo le mandé una carta a Monseñor, diciéndole que quería tener el honor de que él viniera a casarnos. Pues, que yo tenía referencias por medio de mi novio, Raúl Romero, de sus bondades, como él, pues, que era espiritualmente todo. Que yo quería, por eso quería tener el honor de que él viniera a casarnos. y que hiciera el favor de una vez de traernos a la mamá de Raúl, a mi suegro. Y él me contestó. A los ocho días recibí la carta donde él me decía, agradezco sus amables conceptos. Y ahí me decía, con todo gusto voy a ir a la boda y voy a llevarle a la mamá de Raúl. Solo dígame el día y en qué parroquia, en qué iglesia va a ser. Y así fue el 9 de noviembre a las 10 de la mañana. Ya estaba aquí y nos casamos aquí en la iglesia de Guadalupe, de aquí de la Colonia Las Delicias. Desde ese momento en que él vino aquí a la casa, conocí a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. Él se familiarizó con todos. Desde el primer momento se familiarizó con él. Y desde entonces él venía seguido aquí a la casa. Le encantaba comer los frijolitos, frijolitos volteados desde ahí. Solo eso pedía cuando venía, que le hicieran un frijolito volteado. Este cuartito es el rinconcito donde él partía con nosotros toda su vida, sus cosas, sus hermanos. El mantelero donde los comían. Sí, hasta el mantelero era de él también. Pero más que todo aquí es donde él disfrutaba más. Él disfrutaba con la comida, con los chistes, con la música, con las pláticas, con todo. Para nosotros este es el rincón sagrado que tenemos que dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!